Buenas tardes, desde la redacción multimedia del Grupo E-Pensa les presentamos el informativo Visión 360 con las noticias más importantes del día. El expresidente Alejandro Toledo admitió hoy a la Comisión de Fiscalización del Congreso que se enredó y complicó al dar las primeras explicaciones en torno a la compra de inmuebles por parte de su suegra Eva Fernenburg a través de una empresa en Costa Rica. Quiero decirle al Perú entero que tal vez Alejandro Toledo cometió un error político, indicó Toledo. Pese a que el líder de la Chacán es investigado por la Fiscalía, éste sostuvo que la denuncia en su contra corresponde a hechos periodísticos que no se ajustan a la verdad y afectan el honor y la credibilidad. Tras cuatro horas de intenso trabajo, bomberos y policías rescataron con vida a un sujeto que en aparente estado de ebriedad cayó a las aguas del río Rima, a la altura de la cuadra 3 de la avenida Morales Duares en el cercado de Lima. Según testigos, Pablo Mercado resbaló súbitamente cuando olivaba licor con un grupo de amigos en la ribera del río. Los brigadistas tuvieron que romper parte del enrejado de la avenida Morales Duares para poder descender con ayuda de cuerdas y arneses. El sujeto fue conducido al Hospital Loaiza, donde aún continúa internado. Y en la nota internacional, más de 150.000 personas salieron a las calles de Francia para protestar en contra del matrimonio homosexual. La marcha se convirtió en una batalla campal cuando con piedras y palos los manifestantes se enfrentaron a la policía, quienes utilizaron bombas lacrimógenas para dispersar a las personas. Tras los hechos, el ministro del Interior francés, Manuel Valls, confirmó que son más de 350 personas las detenidas por los actos vandálicos. La ley que legaliza el matrimonio homosexual en Francia fue promulgada el pasado 18 de mayo y la primera boda está programada para el próximo miércoles. Es momento de reconocer la noticia deportiva. Rinaldo Cruzado salió lesionado en el encuentro donde su equipo, el News Old Boys, colió 4-0 a Boca Juniors. El peruano sufrió una sobrecarga muscular y tuvo que ser cambiado por Gerardo Martino. Esta lesión pone en duda la presencia de Cruzado para el encuentro amistoso que disputará la selección ante Panamá. Continúe informado a través de los portales web de los diarios, correo, ojo, el bocón yajá. También síganos en nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Que tenga una muy buena tarde. Ten permiso.